¿Cómo va gente? Seguimos haciendo oraciones de palma de mayor. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo damos el bisonier? Ya saben, según qué tema anteriormente, se queda despeinado. Es bastante repetitivo con lo que digo. Siempre me reto. Casi nunca me veo en repeticiones. Trato de no analizar porque si no me da mucha vergüenza. Así que después alguno me lo dice. Decí muchas veces lo mismo. Es verdad. Acuérdense, el viernes tenemos directo. Tenemos directo con todos nuestros suscriptores y los pedidos de siempre. La fiesta que se arma. Estoy media hora antes DJ Loco ahí poniendo música. Y después arrancamos casi tres horas de directo con todos los pedidos de los suscriptores. Así que estén ahí, no me dirigen solo. Vamos con otro pedido entonces a todas las vías que tenemos para ello. Que no las voy a volver a repetir para no volverme repetitivo. Vamos a ir con Chancho en Piedra. Unos clásicos. Estoy haciendo ya bastantes reacciones a ellos. Que venía medio atrasado con esta banda que me encanta. En un largo tour. Vamos a ver qué es esto. Esto es un disco. Nuevo tema de... Copyright. Es un cover de... ¿Qué dice acá? De sol y lluvia. Un cover de sol y lluvia. Un cover bien folclórico. Entonces vamos a ver qué hicieron los muchachos acá. Porque acá se puede esperar cualquier cosa. Terribles músicos. No, casi. Felipe. Escuche, preste atención a la digitación que tiene Felipe de tocar el bajo. Porque para mí es uno de los bajistas más excelsos de Latinoamérica. En Latinoamérica. Junto con Rulo. Cómo maneja el funk también. Tremendo. Tremendo. Y escuchen el sonido de este bajo que es un Music Man. Que es un bajo con mucha presencia. Digamos, le dan el brillo. Tiene el brillo que tiene este bajo. Es único casi. Digamos, se notan mucho los trastes. Se notan mucho los dedazos que le dan a las cuerdas. Sobre todo tocan con cuerdas nuevas casi siempre. Y se escucha como si estarían tocando con una uñeta. Pero es a dedo. Es muy, muy del funk. Muy, muy del soul. Y tienes ese ritmo. Pero muy rock and rollizado. Como es esta banda. Así que presten mucha atención. Porque este tipo, Felipe, tiene una digitación única. Y el baterista este me enloquece. ¡Le pega! ¡A esta hora! ¡Justamente! ¡A esta hora! Es que tu cerebro empieza a cabecear Con la última telenovela Acá no sé si es Felipe o Pablo. Creo que es Pablo que está cantando. Escuchen el sonido de la guitarra. Qué análoga que es la que está tirada totalmente a la derecha. Y después como iba con una quena. Haciendo el mismo dibujo de una guitarra eléctrica. Qué bien que combina. Porque esto es un tema totalmente con base folclórica. Miren la batería. Haciendo las cosas que hacía Gabriel. De hacerte lo que sea. Una chacarera. O un malambo. Con una batería totalmente yacera. Acá están haciendo lo mismo. Están rock and rollizando. Una música totalmente folclórica. Y está buenísimo. La combinación de la guitarra es haciéndole el mismo dibujo que una quena. Están haciendo. Igual le presten atención. Y después la guitarra. Me encanta el sonido que le buscaron a la que está a la derecha. La que es la rítmica. Bien análoga. Con un micrófono ahí tomado de un equipo balular. Suena bien, bien, bien. Con mucha presencia. Con mucho overdrive. Y el bajo. Increíble el dibujo armónico que va haciendo. Y la voz con una sola toma. Creo que es lo que digo que es Pablo. Después diga Messi y Felipe porque son voces parecidas. Son muy melódicas. Y bueno. Es espectacular. Digamos. Cómo te varían totalmente la concepción de una canción. No sé cuál es el original de Sol y Lluvia. Pero aquí están en el terreno de ellos. Suena la batería. Terrenca su batería. Le revienta la cara. Qué buen color. Fíjense lo que están haciendo acá. Ahí está doblando la voz. Y después la última finalización de lo que es el fraseo que está haciendo a nivel vocal. Te triplican con la final. Es como un coro. Dos voces. El final ese tan tan son con tres. Impresionante. Y escuchen el acople. Ese dibujo armónico. Cómo te lo tiran totalmente a la izquierda y al centro. Te van jugando con ese toque de producción espectacular. Y el bajo. El bajo cómo suena acá. Es una cosa muy, muy, muy central. La batería ni habla. La brindica. A esta hora. Justamente. A esta hora. El que comienzas a sentir. Acá se sienten bien porque te dejan la batería. La guitarra esta que digo que es la rítmica. Con el sonidazo que lograron a la derecha. Y la voz del cantante principal que nunca me acuerdo el nombre. Si es Joel. Creo que me lo pusieron para que me acuerde todos. Voy a decir Joel pero seguramente me equivoque. Pero ya me lo voy a aprender a todos. Porque se lo merecen y son crapos terribles. El baterista también. No recuerdo el nombre pero yo lo tengo súper presente. Disculpen esas pequeñas faltas de respeto. Porque tendría que saberlo. Pero lo que digo. Como son tantas bandas. Y como yo de la primera escucha. Y no quiero indagar en la historia de ellos. Quiero que sea bastante fresca la reacción. Trátenme de aguantar esas pequeñas ignorancias. Que cometo cuando digo el baterista. Que es un tipo súper famoso. Y que ya lo tendría que saber. Pero por eso no lo quiero saber. Me quiero mantener muy aislado de la historia. De ellos, de todos. De serlo de otro lado a la reacción. Para que ustedes también me den toda esa información. Esa es mi idea de canal. Que sea bastante comunitaria la forma de hacer las reacciones. Que yo solamente sea que me lea Wikipedia. Y que sepa todos los nombres. Y que sea totalmente artificial. Sino que sea más orgánico. Esa es la idea. Y está funcionando bastante bien. Que sonido de la guitarra. Qué buen joder. Y la bandera. Por Budawell. Y por la legua. Por Budawell. Y la bandera. Por Budawell. Y por la legua. Y verías la vida. Y el alcohol. Y verías la vida. Escuchen el alcohol. Ahora se devuelta. Me cambia todo. Acá vamos a escuchar bien lo que es un bajo. Digamos. El bajo Music Man. Sonando. Escuchen acá. Cómo suenan los trastes cuando toca. Los trastazos a propósito de los dedazos que le meten. Es muy particular ese sentimiento. Vengan todo. Vengan todo. Vení Cacho. Vení. Vengan todo. Vengan todo. Qué bueno. Ahí armonizando las voces. Escuchen cómo le da al baterista. Cómo pega tierra a la caja. Debe enterrarla. La caja a este hombre. Cómo le da. Tiene una potencia. Yo ya lo dije varias veces. Que este hombre vino de heavy. O de algún. Digamos. Tiene que haber sonado en otro tipo de bandas. Porque tiene una fuerza natural. Digamos. A la hora de darle. Se le notan mucho los parchazos. Debe cambiar parche cada dos o tres conciertos. Este hombre. Impresionante la fuerza. Y los platos también. Cómo se escucha. Cómo explotan esos crash. Es una locura. Y combinado con todos estos músicos. Las armonizaciones de voces. Esto es una banda que tiene mucha utilidad. A ver si no entró el cantante principal. Estoy diciendo Joel. Pero no sé si es. Después. Remárquenmelo bien. Para ir acordándome de a poquito. Lo que digo. Cómo cambiaba toda la musicalidad. Cuando entraba él. Después en las voces mucho más melódicas. Que es la de Pablo y la de Felipe. La banda se pone mucho más funk. Digamos. Acá hay una mezcla tremenda. La base es totalmente folclórica. Se la da la batería. En el ritmo. Es totalmente. Pero con una combinación de rock increíble. La guitarra. Sobre todo la rítmica de la derecha. Es muy análoga. Un sonido espectacular. Después entra una quena. Que se va siguiendo con una guitarra eléctrica. Las voces. Es un compendio espectacular. Una combinación de guitarra. Por Budauel. Y la bandera. Una combinación de guitarra. Y por la lengua. Por Budauel. Y la bandera. Por Budauel. Viverías la vida y tal como es A esta hora, justamente a esta hora En que necesitas despertar Alejando tu pilar de la mentira Quisiera sacarte a caminar En un alma tuve Por toda vuelta y la bandera Por toda vuelta y por la nueva Por toda vuelta y la bandera Por toda vuelta y por la nueva ¡Hasta el final, Chiquillo! ¡Eso es! La gente no se da cuenta lo difícil que es llevar esto, digamos, al género Totalmente, una música totalmente folclórica Llevarla al género que maneja esta banda Es complicadísimo y lo llevan a la perfección Porque se mantiene totalmente el espíritu folclórico Con elementos instrumentales totalmente del rock and roll Las guitarras suenan súper furiosas Cuando te meten esas dos guitarras Lo que es la rítmica, que siempre está la rítmica Préstenle mucha atención a la rítmica a la derecha Porque es preciosa En algún momento quedó sola haciendo Digamos un dibujo armónico con un cantante Que quedó espectacular Sola, sola el único instrumental que hubo Es voz principal y guitarra Y después todo el tiempo va haciendo una rítmica cortante En algunos momentos Va haciendo Va, 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 digamos Haciendo cosas distintas todo el tiempo Va cambiando muchísimo el ritmo Y lo que digo Combinándose con esa guitarra en el centro Combinándose con ese mismo dibujo que la quena Que es un toque espectacular Y después a veces en el estribillo Te meten otra guitarra muy poderosa Con mucho más distorsión Tirada totalmente a la izquierda Espectacular Es lo que pasa con esta banda Son demasiado buenos Todos los integrantes de esta banda Entonces es muy bueno La base que hacen Felipe Y el baterista es impresionante Después Pablo tiene un buen gusto Increíble con las guitarras Lo que digo El ritmo Digamos como cambia la rítmica Los punteos espectaculares Con dos Son tres cantantes muy dúctiles Muy distintos Entonces te da una Digamos un enriquecimiento A la banda increíble Y es muy difícil llevar Digamos lo que digo A tu género Un cover De esta forma Y lo hicieron espectacularmente Parece que no lo pueden hacer mejor El baterista me encanta El baterista es Es un Digamos Aparte es un tiempista Porque Es fundamental en esta banda Le pega con Rabia La batería Debe ser hermoso Verlo en directo Yo me centro Mucho en los músicos Cuando voy a ver una banda Hay veces que Un amigo me mira Y me dice ¿Por qué no miras el grupo? Estoy mirando O el bajista O el tecladista Me quedo así Y lo miro todo el concierto Porque me parece Me enamoro de los músicos Me enamoro No empiecen después Musicalmente Es como una cosa Que puede Es más fuerte que yo Me pasan muchos conciertos Me quedo así Como un bajista Mirando lo que hace Y me pierdo muchas cosas Es lo que me pasa aquí Como yo digo Cuando yo me levanto Medio enojado Es porque me voy perdiendo Otras cosas Porque me centro En algún instrumento O en alguna cosa Que no la puedo sacar Y me estoy perdiendo Tres que ya me ganaron En la canción Entonces eso es hermoso Eso es lo bueno de la música Y escucharlo tres, cuatro, cinco veces Y a la quinta Ya más o menos Tienes una noción De lo que es esta canción Y esto es lo que estamos aprendiendo Ahí en el canal Que es lo que veo Que estamos logrando Y que es lo que Creo que la gente Se está dando cuenta A lo que queremos A lo que queremos llegar Porque yo creé el canal Cuando yo arranqué con esto Era eso Era lo que a mí me había pasado Que yo tenía que escuchar Cinco o seis veces la canción Para poder apreciarla En su totalidad Y esto es lo bueno Yo aquí estoy haciendo Una pequeña base Por ahí la gente Algunos se me enojan Y he visto comentarios Loco, hablas mucho Loco, lo cortás demasiado Y yo quiero que sepan Que esto es un inicio Para que luego Con estos tips Que yo doy Que intento dar Muy humildemente Con lo que sé Con los elementos De tanto escuchar música Que es lo más importante En mi vida casi Digamos a nivel Digamos De lo que es Extrafamilia Amor Y todo ese tipo de cosas Mi hobby más grande Es la música Lo que más le dedico tiempo Escucho muchísima música Todo el tiempo Entonces Es lo que más manejo Digamos Lo mismo otra persona Que está todo el día Jugando un juego Se forma Se hace un capo De ese juego Porque está todo el tiempo Con eso No se hace un capo Sino que tiene conocimiento De ese juego Entonces eso es lo que me ocurre A mí con esto Entonces Esto es lo lindo Que se está gestando Pero lo que yo digo Escuchen otra vez Y otra vez Y otra vez Y a la quinta vez Van a ver Que van a empezar A ya No depender De sacar sonido Porque ya lo sacaste Y otro Y otro Y otro Y vas a ver Que vas a escucharla Die veces Y vas a escuchar Cosas distintas La música Es hermoso Es un arte espectacular Porque hay muchas variantes Está la producción Está lo que son los instrumentistas Lo que son los compositores Hay muchos elementos Y dentro de una banda Para que sean grandes Se tienen que dar muchas cosas Entonces eso Es lo que la gente Quizás no le da valor Por ahí cuando uno escucha Y dice Ah mira Lindo Cuando yo escucho eso Por ahí por dentro Digo Y veo que tiene Qué sé yo 500.000 vistas Una persona que le dicen Lindo Yo por ahí me vuelvo loco Y digo Qué minimalismo Qué reduccionismo Porque una persona Tenga qué sé yo Un buen fondo Haga unas caricaturas Una miniatura final Y después voy adentro Y dice Me gustó Es lindo Y yo digo Hijo Estoy 7 horas Para sacar los sonidos Y no sé Yo tengo esa visión De la música Que es mucho más allá De lo lindo O lo feo Que está bien Porque es lo primero Que uno le hace Pero tenés que analizar Un poquito De por qué te gustó Saber un poquito más Indagar en tus gustos Porque por ahí Una cosa que te resulta linda Después la escuchás A la tercera vez Y te parece Una tremenda Re cagada Por la palabra Que sea un poco Eso es Pero es lo que me sale Me pongo a hablar Y vago loco No te centras De lo tuyo loco Vamos con el Patreon Aquí hay gente que le interesa Que arriba va a salir Un cartelito Y pueden hacer Como el amigo aquí Tenemos a Zafrada Ahora sí Sale Zafrada ahí Uno de nuestros memes Y bueno Entren a nuestra hermosa Comunidad de Patreon Que es hermoso Lo que se está formando Allá adentro Y no lo digo Por decir Sino que es lo que siento Realmente Es una gente genial Somos 50 Llega adentro Hablando todo el tiempo De música Ayudándome con el canal Porque son los que guían Tienen las líneas Yo ahora el sábado Tengo una reunión con ellos Nos reunimos entre todos Le pido críticas Le pido Bueno A ver que aquí Hay quienes entrevistamos este mes Es así Así como se maneja el canal Y me encanta Que lo manejen ustedes Al igual que todos los suscriptores Que lo manejan con sus pedidos Con las reuniones que tenemos Los viernes en los directos Con todos los mensajes Que me dejan En Instagram En Facebook Ahora tengo también Bueno en todos lados En Twitter no lo manejo mucho Lo utilizo Pero es una cosa Que no alcancé a comprender Todavía como se maneja Así que estoy en ello Gracias gente Arrivederci